Agenda al Día.net, la noticia de actualidad. El día de hoy, viernes 30 de julio de 2021, se llevó a cabo en el Colegio Inén una nueva jornada de vacunación, en la cual se estaban aplicando primeras dosis con la vacuna moderna y segundas dosis con las vacunas Sinovac, AstraZeneca y Pfizer. Esta jornada tuvo presencia en horas de la mañana y el equipo de Agenda al Día.net se trasladó hasta el lugar para capturar el momento exacto en el cual se le aplicaría la segunda dosis de vacuna AstraZeneca al director de nuestro noticiero, el señor Julio César Peñuela Núñez, y también a su esposa, la señora Yolima Calderón Rojas. El pasado viernes 7 de mayo de 2021, en estas mismas instalaciones del Colegio Inén, ambos recibieron la primera dosis de vacunación. Este es un acto muy simbólico en la vida de nuestro director. Como recordamos, él pasó una etapa muy difícil al sufrir de COVID-19 en diciembre del año pasado y logró librar esa batalla en la UCI. A continuación tenemos sus declaraciones. Continuamos en el Colegio Inén, Agenda al Día.net, hoy en esta jornada de vacunación que se organiza en la ciudad de Cúcuta y en la Comuna 2, donde nos invitó gentilmente Roger Castilla, presidente de las ojuntas de esta comuna. Buenos días. Bueno, yo asistí a esta jornada de vacunación, es la segunda, mi nombre es Yolima Calderón Rojas, y asistí a mi segunda vacuna, la segunda dosis. Es importante hacerlo, invito a todas las personas que se vacunen. No lograremos la inmunidad total si no nos vacunamos. Hay que perder el miedo a la vacuna, hay que pensar en la familia, hay que pensar en los hijos, en los amigos, en los vecinos. Invito a todas las personas que se vacunen para que salven sus vidas y así salvar también la de los demás. ¿Venía, prevenía a la puya, venía contenta de esta vacunación? Bueno, no sé, siempre sabe que al entrar a la jeringa pues tiene un, la puyita tiene un poco de dolor, pero eso es apenas normal y es igual como todas las otras veces nos hemos vacunado en otras ocasiones. No tenía miedo porque me da más miedo que me dé el COVID. Bueno, ya cierro, muy amable señor Yolima, cierro desde acá, AgendaDía.net en el Colegio INEM. Quiero contarles también que quien les habla, Julio César Peñuela, ha sido también vacunado hoy acá en el Colegio INEM con esta segunda dosis de AstraZeneca. Los invito a que vengan acá, se vacunen, salve su vida y salve la vida de los demás. Con la cámara de Yanayda García, les habló Julio César Peñuela Núñez. AgendaDía.net, la noticia de actualidad.